para hacer el osito de bob necesitamos un par de cepillos como estos comienza por hacer una bolita de pasta de color marrón y en el centro coloca una bolita muy pequeña de color negro para su nariz recuerda que todo debe ir pegado con pegamento blanco usa un par de mini botones de plástico para sus ojos hacemos una marca para su boquita y ahí colocamos una lengüita de color rosa también forma dos bolitas para sus orejas y pégalas a cada lado marca el interior forma un ovalito para el cuerpo coloca un poco de pegamento y pégalo a la cabeza forma dos ovalitos más pequeños para sus patitas y pégalos así para sus brazos necesitamos dos peritas largas pon pegamento en la punta y colócalos hacia arriba y para resaltar la textura del pelo con un pincel toma un poco de pintura acrílica café claro retira el exceso y frótalo por todo el cuerpo y listo te gusta y listo te gusta y listo te gusta